En el 2014, Estados Unidos aumentó la producción a través del fracking, Arabia Saudí basa los precios y el barril de petróleo baja de 100 dólares a 38, si se crea. Entonces eso hace que los programas sociales de los poblanos, claro, pero esa es la causa fundamental. Entre los programas sociales de repente se le han recortado un texto. Eso, por ejemplo, aquí la prensa no se le ha recortado tampoco. Y cometemos el error de tampoco insistir en decirlo nosotros, porque lo dejamos por ahí como asumiendo que la gente lo sabe, lo recuerda. Mucha gente ni lo sabe y los que lo saben no lo recuerdan. Entonces ese es el primer elemento. Luego la hipergustración inducida en un marco electoral que les resultó porque su victoria fue aplastante. Y luego viene todo el tema del bloqueo económico con todas las sanciones que ya mucha gente sabe que se rompe también el mito de que paran los funcionarios del gobierno, de que eso nada más afecta el régimen de los adultos y sus secuaces, etc. Y ver personas, como el caso de los programas estos de las operaciones en medio de la ósea, tanto en Italia como en Argentina, gente que se ve coartada de su tratamiento, con el interior de la vida, sin que ha ruido, niña, que ve, lo que sea, porque se roban círculos, se quiebran ese tipo de cosas. Y más a lo sencillo, cuando empieza gente como Adobe a decir, bueno, mira, no puedo seguir operando en Venezuela, o dice, no sé, todos los que han dicho que se han retirado, describe una realidad que no le cuenta a nadie y que por la vía del hecho empieza a romperse ese rollo. Entonces, todo es un bombardeo falso, pero también es importante que uno pueda por sí mismo, o sea, yo siempre le hago un llamado a la gente, cuestiona de todo lo que le hagas en medio, por lo que le hagas, busca, pregunta, cubriña en otros medios, contrasta, porque la gente también a veces lo deja pasar.